Estos son videos en tele a nivel nacional, compadre, y la neta que sabemos que estamos hablando con una organización, con una agrupación pues mexicana 100% y talentosa, que es lo más chido de todo, ¿no? Así es, compadre, no, pues aquí muchísimas gracias por apoyarnos, por programar nuestra música, solamente el Aguanteca por ahí. Oye, carnal. Mil gracias por seguir la música de la música musical de todas las agrupaciones uranguenses que siempre estamos tratando de luchar y de salir adelante con esta música, ¿no? Me dijeron que al vocalista se le iba a la puerca al monte, ¿qué hay de cierto en eso, carnal? Pues de repente... ¿De repente? Yo soy vocalista. Por eso, se te oye medio raro. Ya está, carnalito. Como que de repente sí, sí, gracias a ti. Oye, mi bien, doctor. Ah, ya está, compadre. Carnal, te agradecemos mucho tu llamadita, estamos para servirte, somos sus brothers acá en el Caliente de Ciudad Valles y en cualquier ocasión que vengan por aquí no duden en visitarnos, estas son sus puertas, perdón, esta es su casa, las puertas de la misma están abiertas para ustedes, ¿sale? Ok, gracias, compadre, un rato, por allá, si Dios quiere, saludos, compadre, gente, por allá, que se atientan con la música de la gente y que sigan, que sigan, que sigan, por ahí con la música de DGO Musical. Gracias, compadre, te bañas. Gracias, igual, compadre. Ahí está, compadre, que se va bien. Pues ahí está la voz de buen charme, vocalista de DGO Musical. Estos chavos son buena onda, esperemos tenerlos muy pronto por aquí en Ciudad Valles, compadre. Gracias, compadre. Muchísimas gracias a la gente que estuvo escuchando el 1410, muchísimo.